Hoy voy a presentar una de las herramientas que más utilizamos los ciegos, se trata de los lectores de pantalla. Un lector de pantalla es un software que nos permite utilizar prácticamente cualquier dispositivo electrónico, como computadoras, tablets o smartphones. Hay versiones gratuitas y de paga. Su función es leer lo que se muestra en la pantalla, empleando un sintetizador de voz. Abrimos el menú inicio de Windows y nos muestra las opciones. Podemos utilizar las aplicaciones de Office, como Word, PowerPoint, Excel, Access, etc. En este caso, abriremos el procesador de textos Word. También se puede utilizar el internet y navegar en las páginas. Nos aparecen los resultados y nos puede leer cualquiera de ellos. Go. Go. Enter. Cerrando menús. Sin título, Google Chrome. Tab. Barra de direcciones y de búsqueda cuadro de lector de pantalla. Enter. Lector de pantalla. Buscar con Google. La página tiene En cuanto a los smartphones, podemos hacer exactamente lo mismo. Algunos teléfonos ya tienen su propio lector instalado, como en este caso. Podemos leer el menú, abrir aplicaciones, utilizar el teléfono, mensajería, mensajería o internet. Inicio. Bueno. Un clima. Mensajes. Para. Campo de texto. Edición en curso. Punto de inserción al principio. Inicio. Mensa. Doc. Mail. Un correo. Mail. Campo de búsqueda. Toque dos veces para editar. Inicio. Mail. Un teléfono. Página 1. Página 1. Página 2. Call. Dime. Gip. Twitter. Es. Entry. Facebook. Type. De esta manera, una persona ciega puede utilizar, como cualquier otra persona, los dispositivos electrónicos para informarse, trabajar o realizar diversas tareas. ¿Qué es? De esta manera, una persona, los dispositivos electrónicos para informarse,